de la municipalidad provincial de Huaral fue el lugar donde se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento a los docentes por su tiempo de servicio en este caso de veinticinco a treinta años ejerciendo la docencia. Dicho acto contó con la presencia y también el reconocimiento como premiación al maestro del deporte, ídolo y leyenda del fútbol Pedro Ruiz La Rosa. Con un reconocimiento, una resolución de felicitación por ese motivo. Bueno, vamos a hablar de nuevo a la resolución electoral del proyecto de Vídeo, cero, cero, veintinueve, treinta y veinticinco. Considerando que mediante ley veintisiete ciencias de ciencias de ciencias de establece que el deporte es una de las manifestaciones sociales más importantes por su carácter de ser pasivo y su fuerza movilizadora ejerce pura y prohíce la vida de las personas. Así mismo la depresión es un componente esencial para enriquecer el capital humano y una de las principales vías es el deporte que apuntara la formación integral del ser humano. Con las especificaciones de Vídeo, esta resolución es tanto a lo dominado y a lo dispuesto por el jefe de la administración mediante de acuerdo a la discusión tres regla y cinco noventa y siete y de conformidad con la ley veintisiete ciencias de un nivel general de deporte, ley veintinueve cuarenta y cuatro, ley general de educación, decreto supremo cien uno dos mil quince, ministerio de educación, reglamento de organización y discusión del ministerio de educación, ser suelo. Primero, reconocer y felicitar a Pedro Domingo, Ruy Garros, más conocido como Padrito Ruiz, por su brillante trayectoria como deportista capificado y los grandes logros en bien de Guaral y del Perú. Segundo, disponer el equipo de trámite documental de lo que es Guaral, notifique con el texto de la presente resolución a las partes dispensadas para su conocimiento y en el más final dentro del plazo que establece la ley. Regístrase, comuníquese y archivise. Magístrame Gonzalo, director de la UGEN, número diez de hoy. Fuerte aplauso y saludo.